ahora vamos vamos aquí si estás en tu computador en tu pc esto es para ti puedes usar uno de estos sistemas puedes ir a google y buscar por amics ami dst y lo vas a tener en for esto es para instalarlo en tu computadora aquí tú vas a entrar el site que tú quieras o un site variado lo que lo que tú desees o cualquier site y te va a generar un mapa del del decir que tú estás con las con que tú estás buscando decir que tú quieras y te van incluir los 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 de fortres lo que tú estás buscando el vio lo que tú estás buscando yo antes lo usé hace mucho tiempo lo sé ya no lo uso porque toca descargarlo y lo que hago por ejemplo vas a si lo quieres buscar en google lo buscas cuando buscas en google te va a salir ahí directo software.net y ahí lo bajas o vas directamente a ford y lo buscas en ford software.net y lo buscas en ford y te va a salir ahí mítico lo haces un download esto no es aquí no tienes problemas de virus virus software una compañía bien respetable y ahí no tienes con problemas de virus de que va a estar contaminada por el programa ni cosa por el estilo yo he usado software por años y yo nunca he tenido ningún problema para que no tengan y aquí están los los executables lo puedes bajar en zip en yard o en un executable como tú quieras cualquiera de ellos yo normalmente ahora no lo estoy usando delante lo sé hace tiempo atrás lo sé por ahí todavía lo tengo en la otra computadora lo tengo instalado pero ya no lo uso ahora si quieres ahorrarte tiempo no sé bueno no tiene por cuestión de gustos a quien lo tienes ahí en el momento ahí no tiene que estar entrando en internet puedes ir entonces a chombeis dacom que es es un website entras chombeis dacom y aquí escogen lo que tú quieras buscar aquí lo ves aquí está esto está bien baja aplicación esta fuerza está bien completo y aquí que quieres buscar una sola visión aquí encuentras de la visión quieres buscar el líder fortes puedes regresar para atrás de nuevo o el líder fortes y te entras la semilla que quieras ahora aquí vamos a entrar en un rando vamos a hacer cualquier aquí este es un rando que salió por ella pero si tú quieres escoger una semilla en específico la entras aquí un sitio lo entras aquí y te va a decir dónde está aquí por ejemplo en en el 112 positivo y 112 negativo aquí es mítico tenemos un foto si lo aprietas si aprietas aquí se o sea le pones la en el mouse lo pones el curso de mano lo pones encima del cuadrito rojo te va a decir exactamente aquí abajo aquí donde estoy indicando te va a salir exactamente dónde está localizado ese fortes ese es uno aquí tenemos el otro que está localizado en el viene siendo como el 100 negativo 114 144 negativo 80 negativo 7 días por ésta y 144 negativo sobre ese sobre esos sobre esos coordines vas a encontrar sobre esas coordines y está está el fortes ahí tienes uno si abres más te van a seguir apareciendo los fortes que hay en este sitio es simple de encontrarlo ok eso es un tip para que la persona me preguntó entonces yo le expliqué pero de todas maneras me dio por hacer el vídeo y entonces aquí tienes entras el sitio aquí facilito son beige o usas este de baja este haces un download lo vas a para tu computadora lo arrancas entras el sí que está jugando el nombre de 6 o lo mismo hacer aquí entras el número de 6 en esta en esta parte aquí y le haces él él en la que el download lo que es lo que es buscando entonces hay vidas para atrás aquí tienes para buscar los villas el mancha en los templos el stronghold en ni de fortes esto es lo que yo uso muchas personas le gusta buscarlo por su por su por sí solo pero pasan demasiado trabajo minecraft muy complicado ya hoy es más fácil los los sitios después de los adeis los sitios de hoy en el por lo menos el líder está ahí el stronghold el stronghold antes era más más sencillo más simple porque estaba más cerca del respawn point hoy el stronghold lo vas a encontrar alrededor de los 1500 pies en una circunferencia alrededor tuyo tienden a estar como ya les dije hacia el noreste no no west de tu respawn point siempre noreste tirando el noreste siempre digo no risa o sea hacia el noreste tiras hacia el noreste y siempre lo vas a encontrar por ahí esa distancia pero es en una circunferencia alrededor tuyo de 1500 pies y yo no voy a estar buscando en el mangrave que es un mapa bien grande es un mundo bien grande a ver si lo encuentro simplemente vengo aquí ya sea de tal localizado y voy directo el monumento todo y que estas cosas muchas de los con los adeis bajada a la aldea y después comprar los libros después comprar los mapas y te venden el librito pero en realidad sinceramente nunca lo uso yo vengo directamente aquí dentro la semilla que estoy buscando por ejemplo quiero encontrar el stronghold le doy al stronghold aquí y me sale el entró la semilla que yo estoy jugando y aquí me sale no sale y ya busco ahí donde voy directo donde está ya no tengo problema aquí lo puedes bajar aquí le entras las coordenadas donde tú estás si estás x hansé y entre las coordenadas aquí donde tú estás le das a go y te va a poner en qué parte en el mapa si tú estás por ejemplo en el 560 en el 560 con vamos a poner el 560 560 con menos 500 negativos negativos sea 500 negativos y le das go y te va a poner en el menos 560 y 500 negativos alrededor del lugar donde donde tú entraste es aquí debajo te va y te va a poner ahí lo ves aquí abajo miren lo ves donde yo les dije ahorita que miraban aquí cuando le ponga la flechita arriba 500 y 512 te va a poner ahí en el lugar donde tú estás aquí no te sale exacto porque estoy más separado pero si le voy dando te va a corregir exactamente donde yo puse que le diera y la otra es aquí me digo aquí escoges la versión que tú quieras ok está trabajando por eso no te guíes aquí porque te diga que no estos de estas versiones que salen aquí 1 9 1 2 1 3 que creas que la 1 15 no te va a salir o cosas por el estilo yo lo usado con la 1 15 2 y hasta el momento no me no me ha engañado no me siempre me dice que está ahí ahí lo encuentro un poquito más para que un poquito más para allá pero ahí está entonces aquí puedes salvar el mapa buscate lo que querías y salvas el mapa para tu computadora y después lo usa no me ha engañado